Pues ahora te voy a hacer un pequeño juego para que te conozcan un poquito más toda la gente que nos está viendo. ¿Día o noche? Soy más de noches. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Un color? Rojo. ¿Una comida? Las lentejas de mi yaya. ¿Un defecto? Mis nervios a lo mejor. ¿Una cualidad? Mmm... No sé, canto. Exacto. Claro, está bien, ¿no? ¿Una canción? You de Tumac. ¿Una película? Desayuno con diamantes. ¿Laya o montaña? Montaña. ¿Un deporte? Mmm, boxeo. Twitter o Instagram? Instagram. El emoticono que más usas en WhatsApp. Pues te lo digo. El corazoncito este de brillitos, ¿sabes? Pero voy a ser sincera. No, es el corazón rojo. Mira, primero que me sale es el corazón rojo. O sea, que el corazón rojo. Signo del zodíaco. Sagitario. Y un mensaje para tus seguidores y tus seguidoras. Que muchas gracias por valorar el trabajo que hacemos, tanto mi equipo como yo. Y que muchas gracias por estar ahí con ese respeto.